Bueno, este encuentro está diseñado y liderado por Nubor Ingeniería y por Buritech que han hecho un encuentro para poder mostrar los últimos desarrollos que en tecnologías 4.0 se pueden aplicar a la industria en particular, la industria de los alimentos. Y hoy es un momento para reunirnos y conocer un poco los avances en esas tecnologías y intercambiar obviamente experiencias y conocimientos sobre las mismas. ¿Quiénes están convocados? Bueno, hay varias empresas convocadas que van a poder poner a disposición de todos los participantes los últimos avances que han tenido y que han desarrollado en temas como puede ser automatización, internet de las cosas, todo lo que tenga que ver con mantenimiento predictivo, eficiencia energética, aplicado siempre en este caso a la industria de los alimentos. Y así en términos coloquiales, en términos concretos, ¿qué tipo de cosas se pueden considerar para estas tecnologías? Bueno, estas tecnologías son, digamos, de diversas, se encaran, digamos, desarrollos de diversos tipos, pero tienen que ver justamente con poder brindarle a la industria beneficios importantes en temas de reducción de costos, mejoras en sus eficiencias energéticas, poder estimar potenciales fallas y poder actuar en consecuencia con anterioridad, utilizar la cantidad de información que se dispone en estas industrias para poder tomar decisiones en tiempo y en forma, mejorar diseños de proyectos, mejorar diseños de productos, mejorar diseños de procesos encima. Digamos, todo tiene que ver con esta implementación en el impacto que tiene la competitividad de la industria en particular. ¿Y para la fiscalización del Estado también es un aporte? El Estado, básicamente, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, fomenta y apoya este tipo de iniciativas porque entendemos que forman parte de acciones que tienen que ver con mejorar la competitividad y el mapa productivo de la provincia. Por lo tanto, los beneficios que estas tecnologías traen son importantes promoverlos y enfatizar en su aplicación.